¿Cómo cuidamos la salud mental del talento humano en salud durante la emergencia sanitaria por COVID-19? El COVID-19, con el aislamiento social como medida de prevención, nos invita a unirnos y a ser solidarios. Hoy, ser consciente del bienestar colectivo es un imperativo para todos. Sentirse con carga emocional, posiblemente estresado, o creer que no se está haciendo lo suficiente como trabajador respondiente a las demandas que genera el COVID-19, puede ser una respuesta natural de los profesionales de la salud. Por lo tanto, es importante saber, tu labor es primordial para el cuidado y la atención de las personas que lo necesitan. Utiliza estrategias virtuales para mantener el contacto con los demás, así como para apoyarse en tus colegas. Recuerda estrategias adecuadas que hayas utilizado en el pasado para afrontar el estrés y vuelve a aplicarlas actualmente. Busca ayuda Sugerencias para líderes de equipo de trabajo Realiza un monitoreo regular de las personas a tu cargo Promueve la salud mental y física Si también sientes carga emocional, busca apoyo Garantiza una buena comunicación En lo posible, dispone tiempo para grupos de apoyo Asigna tareas en equipo Si observas a alguno de tus integrantes con otras diversas dificultades, presta especial atención conservando la confidencialidad Facilita acceso a profesionales en salud mental Quédate en casa y lava las manos Y recuerda, Positiva te acompaña Muy buenos días para todos nuestros asistentes Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema OASE, obstrucción de la vía aérea Damos la bienvenida a nuestro experto Diego García Bombero APH, especialista en atención en prevención y atención de emergencias Diego, muy buenos días, bienvenido Muy buenos días para ti y para todos los presentes Nada que una mañana fría Pero muy dispuesto a un entrenamiento muy enriquecedor para todos Claro que sí, Diego Te dejo entonces para que demos inicio, por favor Claro que sí Bueno, buenos días para todos La idea de hoy es que vamos a trabajar dos temas súper importantes Que es el OASE, que es la obstrucción de la vía aérea O cuando una persona, hablándolo en palabras sencillas Se atraganta, se obstruye su vía como tal Puede ser por comida, por fluidos, por vómito Por cualquiera de estas situaciones Y tenemos una dificultad respiratoria severa Y qué tenemos y qué podemos hacer para desobstruir Esta es de las situaciones en que hemos hablado En que hay cosas que los brigadistas o una primera respuesta puede hacer Y otras que no Esta es de las que puede hacer Y debe hacer en los primeros minutos de De la activación Del suceso Porque sí, obviamente vamos a llamar ayuda Pero la ayuda no va a llegar muy seguramente En menos de dos o tres minutos Y esos tres minutos son muy, muy importantes Es lo que vamos a aprender a hacer durante los primeros tres minutos Esta es la presentación Pues dándole de nuevo las gracias Y de verdad compartiendo con Positiva Este espacio y esta travesía 2021 Donde hemos aprendido y hemos compartido Mucho, mucho conocimiento y muchas cosas positivas Entonces, pues bueno, aquí vamos Lina, ¿me ayudarías con la evaluación, por favor? Claro que sí, Diego Bueno, vamos a realizar el sondeo Recuerden que en sus pantallas van a observar las preguntas Y tiene la opción de seleccionar la respuesta correcta Muy atentos Vamos con la primera pregunta Bueno, la primera pregunta dice ¿Qué número de compresiones y insuflaciones en la RCP? B. A. De 30 compresiones a 2 insuflaciones B. De 20 compresiones a 5 insuflaciones C. De 10 compresiones a 2 insuflaciones O D. Ninguna de las anteriores Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas Bueno, muy bien Vamos a ver los resultados De esta primera pregunta El 55% Nos dijo de 30 compresiones A 2 insuflaciones 19% de 20 compresiones a 5 insuflaciones 13% de 10 compresiones a 2 insuflaciones Y 13% nos dijo ninguna de las anteriores Vamos con la segunda pregunta ¿Qué es D. A. Desfibrilador externo automático B. Detector externo de infartos C. Detector de arritmias cardíacas O D. Ninguna de las anteriores Nuevamente por favor seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas Bueno, muy bien Vamos a ver los resultados El 91% dijo desfibrilador externo automático 2% detector externo de infartos 2% detector de arritmias cardíacas Y 5% ninguna de las anteriores Vamos con la tercera y última pregunta De esta primera parte del sondeo Muy atentos Si la persona está inconsciente ¿Qué es lo primero que debo hacer? A. A. B. C. B. Solicitar ayuda C. Moverlo a un sitio accesible para la ambulancia O D. Ninguna de las anteriores Igual recuerden que al finalizar tendremos estas mismas tres preguntas Y Diego nos va a brindar las respuestas correctas Así que muy atentos al tema del día de hoy También si ustedes tienen alguna duda Alguna pregunta para Diego Recuerden que ahí en el ícono de preguntas nos pueden ir escribiendo Y al finalizar abriremos un espacio para responder sus inquietudes Vamos entonces con los resultados de esta tercera pregunta El 45% contestó ABC 50% solicitar ayuda 0% moverlo a un sitio accesible para la ambulancia Y 5% ninguna de las anteriores Bueno Diego Te doy paso nuevamente Para que iniciemos por favor Claro que sí Lina Estamos aquí muy pendientes de lo que estamos haciendo Y vamos a empezar con nuestra capacitación del día de hoy OASE y RCP como se lo acaban de dar Nosotros vamos a definir dos cosas Primero que todo Pues primero saludarlos de nuevo En serio que qué bueno que estén acá Y decirles que lo que vamos a hacer hoy Es entrenarnos y saber la parte teórica Y darles antes que eso una invitación A que cuando exista la posibilidad de asistir a una teoría A una capacitación práctica Lo hagan Aquí podemos hacer todo el esfuerzo Tener muchas actividades Muchas actividades muy buenas Hablando en el tema virtual como tal Pero no se queden sin la posibilidad de hacer la práctica Porque digamos que la práctica Con los maniquis de reanimación Con su compañero Con un instructor frente a frente En este tema sobre todo Es muy de hacer ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar dos temas teóricos Que es el RCP O la RCP Que es la reanimación cardiopulmonar Y el OASE Que es la obstrucción de la vía aérea Al que puede llegar a pasar Entonces pues digamos que eso es lo que vamos a hacer hoy Entonces Sin más preámbulos Los invito a que vayan a las capacitaciones virtuales ¿Listo? Entonces El objetivo que es lo que vamos a hacer hoy Es brindar unas herramientas Para que el primer auxiliado identifique Un paro cardíaco respiratorio Y efectúe inmediatamente la reanimación cardiopulmonar Y desastrucción de la vía aérea Generalmente Generalmente El detonante de un infarto O de una parada cardíaca Es la obstrucción de la vía aérea O sea la obstrucción de la vía aérea Conlleva a una parada cardíaca Si no se atiende a tiempo Entonces va uno de la mano Primero la obstrucción Y si no se atiende a la obstrucción Va al paro cardíaco Y después Se nos complica la situación con nuestro paciente Entonces Vamos a dar las herramientas teóricas Y acuérdense porfa De participar en las actividades prácticas Los específicos Identificar el paro cardíaco Vamos a trabajar el tema de ¿Qué es un paro cardíaco? Una parada cardíaca súbita ¿Cómo efectuar la secuencia de la RCP? Y identificar el OASE Y su tratamiento como tal Son tres objetivos que vamos a perseguir el día de hoy ¿Listo? Paro cardíaco Y Cardiorrespiratorio Es el cese de actividad cardíaca Y respiratorio ¿Qué significa esto? Nuestro corazón Es uno de los músculos Que funciona No a voluntad Sino que siempre está funcionando Digamos que Disculpen si soy demasiado básico en la explicación Pero Entendamos que somos primeros respondientes Entonces Ese músculo está siempre funcionando Siempre funcionando Así querramos o no querramos Así por más que tengamos nuestra decepción amorosa Pues nosotros queremos que se pare el corazón Pero eso no va a pasar Entonces el corazón siempre va a estar latiendo Latiendo, latiendo, latiendo y funcionando Cuando hay una parada súbita Del corazón Es que el músculo totalmente Se contrae Y queda Queda quieto Deja de bombear Su función principal Que es bombear Sangre a través de todo Nuestro aparato circulatorio Y esta sangre se queda quieta Y no hay oxigenación Hacia los Hacia los Órganos principales Como cerebro Como pulmones Como músculos Como todo lo que Se llama cuerpo Y vamos a tener ese corazón Detenido Esto es lo que Realmente pasa Y cuando pasa esto El tema respiratorio También Sucede Entonces la respiración Puede llevar Al paro cardíaco Y el paro cardíaco Lleva al paro respiratorio Y se convierten En dos Situaciones Que tenemos que atacar De inmediato ¿Listo? Identificar y atacar Entonces el paro cardíaco La parada súbita cardíaca Es eso La falta de actividad De movimiento cardíaco En el corazón En el músculo Llamado corazón ¿Listo? La reanimación cardiopulmonar ¿Qué es? Son los procedimientos Que se efectúan Para revertir La parada La parada Cardiorrespiratoria Entonces ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Con unas compresiones Que ya vamos a hablar De ellas Lo que vamos a hacer Es que vamos a estimular El músculo Del corazón Para que empiece A funcionar de nuevo ¿Cómo lo hacemos? Con Con Compresiones muy fuertes Donde podamos Atender Y que ese músculo Empiece a funcionar de nuevo Es algo así como Cuando se tiene Dormido un músculo Acuérdense que estamos Hablando para Todos los públicos Un músculo Y está dormido O está quieto Y le empezamos a golpear Para que reaccione Eso es lo que vamos a hacer Con esto Entonces vamos a hacer Una compresión Del corazón Para que la sangre Siga fluyendo Como es una bomba Como es una bombita Que va a empezar a funcionar Al momento en que Hacemos la compresión La sangre va a generar Y va a seguir funcionando Y el corazón La idea es que Vuelva a tener Su ritmo Cardíaco Porque es un Es un Es un músculo Que funciona Con electricidad Realmente El corazón Tiene unos Unos temas De electricidad Que empiezan a funcionar Y dan el ritmo Cuando esto se descoordina O no hay electricidad El momento en que Hay movimiento La electricidad Puede volver a funcionar Y esos pequeños Corrientazos Que le da El cerebro Al corazón Para que funcione Está Pueden volverse A reanimar O volver a funcionar De acuerdo Por eso Se acuerdan O han escuchado Obviamente El tema De los marcapasos Los marcapasos Son aparáticos Que se ponen Al lado del corazón Que lo que hacen Es regular La El tema De la corriente De la electricidad Que le llega al corazón Y lo regula Para que El sistema eléctrico Del corazón Funcione Y reciba Su descarga eléctrica Para que Su corazón Empiece a funcionar El El marcapasos Que hace Regular Esa carga Porque las cosas Que necesita el marcapasos Es que el corazón Se vuelve No regular En el sistema Entonces puede llegar A olvidarse Entonces cuando El corazón Se le olvida El marcapasos Llega y Le manda su corrientazo Y el corazón Empieza a funcionar Entonces pues Digamos que es Como la La función básica Y lo más sencillo posible Sé que Puede haber gente Que conoce mucho Del tema Entiéndanos que Esta capacitación Es para todo el mundo Entonces Disculpen si Es demasiado Básica la explicación Pero tenemos que apuntarle A todos los A todos los públicos Muchas gracias ¿Qué tenemos que hacer Y tener muy en cuenta? Es la cadena de supervivencia En el adulto ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero cuando nosotros Identificamos Que hay una parada Subita de corazón O paro cardíaco O un ataque cardíaco Comúnmente llamado Es la cadena de supervivencia La cadena de supervivencia En el adulto Es sencillamente Llamar Siempre llamar Ayuda primero Siempre la ayuda primero Llego y llamo Señor de la empresa Señor vigilante Señor El 123 Su número de emergencia Local O si está en la empresa Que llegue la ayuda Y empezar A que le llegue la ayuda Antes de iniciar La situación La atención como tal Después de esto Es hacer las compresiones Toráxicas Que es Comprimir De 10 a 15 centímetros El tórax de la persona Poniendo Una mano encima de la otra Con los codos rectos Y empezar Ya lo vamos a ver En una gráfica Donde las manos Va una encima de la otra Y van a hacer La compresión ¿Cómo lo puedes llegar A lograr De donde Puedo poner En la ubicación De este masaje cardíaco Lo vamos a hablar Súper rápido Es Es la línea media De las tetillas Hacen como una cruz Y ahí en la mitad De la cruz Ustedes empiezan A hacer la compresión Dejan caer Su cuerpo Su peso De su cuerpo Para que la compresión Efectiva Este entre 10 Y 15 centímetros Que puede llegar a pasar De la compresión De una persona ¿Listo? Eso es una compresión Toráxica Y es una compresión Que No teman En hacerlo Porque ustedes dirán Que 10 centímetros O 15 centímetros Es mucho Pero es lo que Puede llegar a funcionar Desde los 7 Empieza a funcionar Pero realmente Entre más compresión Tenga el corazón Va a funcionar Y acuérdense Que aquí tenemos Una caja toráxica Donde está El esternón Están las costillas Está toda una caja Protegiendo el corazón Entonces tenemos que Llegar y tener presión Sobre esta Sobre esta actividad ¿Qué podemos llegar también A tener en el En este tema? Que nos llegue El DEA El desfibrilador automático Entonces el DEA La sigla exacta Es desfibrilador Externo automático Desfibrilador Externo automático O DEA Este es Que afortunadamente Bueno Digamos que Que ha funcionado El tema Hay una legislación Donde en las empresas En algunos tipos De empresas Y en algunos tipos De donde hay Grandes superficies Y afluencia de público Está reglamentado Que debe existir Un DEA Cada 100 o 150 metros Dependiendo De la afluencia De público Y estos DEA Son Automáticos Son Lo puede utilizar Cualquier persona Que pueda Entender Logotipos Ni siquiera Tiene que saber Leer Sino que está diseñado Para que con los logotipos Pueda Utilizar El desfibrilador Entonces son unos parches Que se ponen Con los dibujos Se ponen en el pecho Del paciente A un costado Del pecho del paciente Del tórax Se pone Y el que toma La decisión De Generar una descarga Eléctrica Es el aparato Más no El auxiliador Ustedes han visto En las películas Que llega La persona Y Dame 100 Y Meten Y entonces El paciente Hace esto Y Salta Como que Mucha 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 Película Esto no pasa Con los DEAS Los DEAS Lo que hace Es verificar Si hay pulso Si no lo hay Y el que toma La decisión Es el aparato Entonces si algún día Ustedes están En la necesidad O están en esa situación De tener que coger Un desfibrilador automático El desfibrilador Hace el trabajo Ustedes no se preocupen No se van a meter En un problema Por hacerlo Están para esa situación Ustedes destapan Los parches Los parches Se pegan en el pecho Hablan en español Los DEAS Que están en el país Hablan en el español Y le dicen exactamente Lo que tienen que hacer ¿Qué características Tenemos que tener En cuenta Para la utilización Del DEA? Que primero El pecho del paciente Este seco Y si no lo está seco Entonces pasarle Una toallita Sobre Quitar la ropa Y que los parches Tengan la mayor cantidad De contacto Sobre la piel Y El aparato Hace el resto El aparato Hace el análisis De si está con pulso Si no está con pulso Si hay Si existe pulso Y ustedes del susto No lo sintieron Pero el aparato Si lo siente Entonces él es el que Toma la decisión De desfibrilar O no desfibrilar O generarle La descarga eléctrica Entonces en la cadena Supervivencia Vamos ahí Con la utilización Del DEA Que Que si quiero dejar claro Es que La utilización del DEA No quita El masaje cardíaco ¿Ok? Si ustedes llegan Y ponen El DEA Hace la descarga Después ustedes Siguen haciendo el masaje El masaje Y el aparato Les va a decir Verificando Cuando vuelva a verificar Si el paciente Tiene pulso No vuelve a descargar Si el paciente Tiene pulso Descarga Obviamente Si lo que se ve en las películas Es que no debo tocar al paciente Es totalmente cierto Y claro Despeja en el paciente Dice despejar Y el aparato Toma la decisión Y vuelve a hacer Una descarga Y dentro de la cadena De supervivencia También tenemos El tema de la ambulancia La ambulancia Debe estar en un sitio Tenemos que tener Garantizado Que la persona Pueda salir rápido Hacia el sitio De la ambulancia Que la ambulancia Llegue rápido Esos son momentos Indispensables Para que llegue la ayuda Con más equipo Y con más posibilidades De trasladar rápido Y la final De la cadena De supervivencia El adulto Es llegar A un centro asistencial Adecuado Para que haga La atención final Del paciente ¿Listo? ¿Cómo vamos a verificar Si una persona Tiene o no Una parada súbita Cardíaca? Entonces Hay algo que se llama El mes Que es lo que está En la gráfica Que es Miro, escucho Y siento ¿Qué es lo que está mirando? El tórax del paciente ¿Qué es lo que está escuchando? La respiración Los silbidos Todo lo que está haciendo Como cuando ustedes Están roncando Al lado de su pareja Y están ahí al lado Y su pareja Esa sibilancia Esos silbidos Ese tema Es lo que yo voy a estar buscando Cuando escucho Entonces acuérdense La sigla Mes Miro Escucho Y siento ¿Qué más siento? Que cuando yo toco Estoy sintiendo La persona Está con su oración Fría Si está caliente Si está frío Si Si Tiene algún Alguna Aliento alcohólico O aliento A alguna sustancia Psicoactiva Entonces Pues nada Yo llego y escucho Toco Acuérdense Esta sigla Mes Miro El pecho Que suba Que baje Que esté respirando Escucho la respiración La respiración De lo que estábamos hablando Y siento Al tocar al paciente Obviamente estamos hablando Cuando ya hemos Tocado ese tema Con nuestros equipos De protección personal Y estar en lo En lo más posible Con nuestras medidas Que ya vamos a hablar De esto Listo Active el sistema De emergencias médicas El 1, 2, 3 En el caso De casi todo Colombia O por no decir Que todo Colombia Con el 1, 2, 3 Nos vamos a comunicar Con el sistema De emergencias No se quede con la llamada Trate de delegar Si usted Está en capacidad De atender al paciente No se quede con la llamada Delegue la situación Y siga atendiendo A su paciente Pero el 1, 2, 3 Es indispensable No se quede solo No se queden solos Porque sufre el tema Del túnel Donde uno solo Se dedica al paciente Y se le olvida Llamar la ayuda Y la ayuda No viene en camino Y si usted no la llama Pues obviamente La ayuda nunca va a llegar Entonces El tema del 1, 2, 3 Es muy importante Entonces Un repaso rápido Un tema rápido Entonces Cadena de supervivencia Llamo ayuda Empiezo la RCP O el El masaje cardíaco Empezamos con Traer el desfilador Y que Haga el diagnóstico Y genere la descarga Si es necesario Y El transporte Y llevarlo a un centro Asistencial definitivo ¿Cómo lo identifico? El mes Miro, escucho y siento Miro, escucho y siento Miro el pecho del paciente Escucho la respiración Del paciente Y siento la temperatura Siento sus olores Siento su corporalidad Eso es sentir al paciente Entonces miro, escucho y siento El mes Para poder identificar ¿Qué puedo llegar también a tomar ahí? El pulso ¿Qué puedo llegar a tomar? El pulso En otras ocasiones Tomamos el pulso radial Y en este caso Podemos tomar el pulso carotidio ¿Listo? Entonces Al lado Si quieren hagamos el ejercicio Ustedes van a la parte dura De su De su Garganta De su tráquea Van acá La parte dura La manzana de adán O las mueves Esta parte Que es dura Y con los dos dedos Con estos dos dedos Se van hacia uno de los dos lados Hacia este O hacia este Cualquiera de los dos Y ahí encuentran El pulso De la carotidia ¿Listo? ¿Por qué buscamos ese pulso Y no los otros? Ese pulso es Esta Fisiológicamente hablando El último pulso Que se pierde ¿Listo? Entonces Si ustedes toman el pulso Radial Este es el primer pulso Que se pierde Y este es el último pulso Que se pierde Entonces Ustedes pueden tomar este pulso Y no sentirlo Pero el señor Si tiene pulso Porque No tiene tanta fuerza Su pulso Para que usted lo sienta En la muñeca O aquí en el radio Pero Si está llegando Sangre Al cerebro Entonces El pulso para tomar Es el El carotidio ¿Listo? El radial Si ustedes no lo sienten Acá en el radial Listo Entonces se van al humeral El humeral tampoco lo sienten Se van acá Y aquí sí lo pueden sentir Puede que acá no lo sienten Repito Pero acá Siempre lo van a sentir Porque es el último pulso Que se pierde Es el pulso carotidio En el momento en que Ustedes se identifican Que esta persona cae Que está en el suelo Que está Que ustedes sospechan Que tiene este tema No me interesa En este momento Saber Cuántas pulsaciones tiene No se queden durante el minuto A ver si tiene Si no tiene Si tiene 65 Si tiene 64 Si tiene 100 Si tiene 200 Es identificar ¿Qué tan rápido está? ¿Está muy rápido? ¿O está muy lento el pulso? Eso es lo que necesitamos saber En este momento En este momento Es identificar si tiene O no tiene Lo que necesitamos identificar Es si tiene o no tiene Acuérdense Este es el último pulso Que se pierde Cuando una persona Está muriendo El último pulso Que se va Es este Entonces Es para que lo tengan en cuenta Entonces miro Escucho y siento Que miro El tórax Que siento La corporalidad del paciente Y el pulso Y que estoy escuchando La sibilancia Y la respiración Porque estamos buscando Ahí Allá nos metemos En el tema Oase Que cuando una persona No se le siente La respiración Y entonces usted Identifica La escena Y usted ve Que la persona Estaba Con el portacomidas Botado El arroz Botado La carne Botada El hombre Con comida Por toda la boca Usted dice Este hombre Se traga una carne O cualquier cosa Se atragantó No pudo pedir ayuda No se pudo desatragantar Y esta persona Generó Y se complicó Hasta llegar al paro cardíaco Entonces es identificar Que puede llegar a pasar Y pues ya vamos a mirar Que podemos hacer En la desobstrucción Llamar al 1, 2, 3 Siempre No se queden solos Y siempre llamen la ayuda Secuencia de la RCP Entonces Cuando ya decidí tomar La decisión Seguir con la RCP Es que es Las compresiones toráxicas Sobre el peso Sobre el pecho del paciente Lo que hablamos De 10 a 15 centímetros Que puede llegar a bajar La compresión Del paciente Apertura de la vía aérea Es hacer esto Ustedes Esta maniobra Es súper difícil Entonces Mucho cuidado Con eso Es muy difícil Pilas Cuando ustedes están inconscientes El cuello está así Está de lado Cuando ustedes llegan Y cogen Y hacen esto Solamente tomando el mentón Con estos dos dedos Y hacen esto La vía aérea Se desobstruye Y la lengua se posiciona A veces La lengua Se va para atrás Y obstruye la vía aérea ¿Cómo la reposiciono? No metiendo el dedo Y poniéndolo de nuevo Ni metiendo la mano Nada Ustedes hacen esto Hacen la mandíbula De esta manera Y la lengua Se reposiciona Sin necesidad De estar Metiendo Nada en la boca Esa persona Puede llegar a tener esto Entonces la apertura De la vía aérea ¿Qué hacen ustedes? Entonces empiezan a mirar ¿Qué pasa en la vía aérea? ¿Qué está pasando ahí En la vía aérea? Abren Miran Miro Escucho Siento Miro Escucho Siento ¿Qué está pasando? Y la otra Es la buena respiración Entonces si la persona Está respirando Y está haciendo así Y llega y dice A mí no me dio un infarto Sí, usted le dio un infarto Venga, le hago la compresión No, una persona que habla No tiene un infarto Una persona que está Una parada súbita Puede tener un infarto En progreso Pero no Una parada súbita Cardíaca Una persona que está respirando Que está sibilando No está en un paro respiratorio Entonces digamos ¿Qué es eso? Entonces la secuencia Es las compresiones toráxicas Mirar la vía aérea Y la buena respiración Entonces puede llegar a funcionar ¿Listo? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces ¿Se acuerdan del tema De botiquines? El tema de la máscara De reanimación Entonces para evitar Podemos llegar a tener Estas barreras Estas Barreras de De dar respiración A la persona Hace muchos años La gente Lloran las películas Respiración boca a boca Digamos que no No se debe hacer A menos Ojo Muy lejano del libro Pero muy cercano De la realidad Que sea su hijo Que sea su mamá Que sea su esposa Que sea su esposo El que está haciendo El que está haciendo el tema Y no tiene esta barrera Pues Ojalá no No lo saquemos de acá Pero Ustedes podrían hacerlo Con un niño Podría hacerlo Con un hijo Lo pueden hacer Si ustedes no tienen esto Lo pueden hacer Pero con un desconocido Con una persona Con una persona extraña Pues Hombre Debemos utilizar La barrera de protección Respiratoria Y en este caso La pocket mask Que es esta Que está En la gráfica Y debemos iniciar En la secuencia Que estaban Las preguntas Del inicio Son 30 compresiones Por dos Por dos Ventilaciones Entonces son 30 compresiones 5 ciclos En un minuto Entonces puede llegar A hacerlo 30 veces Entonces Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez Y pasarlo Y pasarlo A dos minutos O un minuto Dependiendo La La situación Pero lo ideal Es las 30 compresiones Y poder llegar A hacerlos Con las dos respiraciones Entonces termina Las 30 compresiones Por dos Dos ventilaciones ¿De acuerdo? Entonces ustedes Hacen la compresión 30 veces Con un ciclo Es muy importante Que el ciclo Sea Rítmico Rítmico Es como No, un, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Uy, me cansé Llame la ambulancia Uy, espere que me Eso Es nada Lo que más nos va a servir Para que el corazón Pueda funcionar Es el ritmo Entonces Y una canción Que se funciona Como un pollito Dos pollitos Tres pollitos Cuatro pollitos Cinco pollitos Entonces la palabra Pollito Les da a ustedes El ciclo exacto Para seguir Haciendo la actividad Entonces lo importante Es el ritmo Que se mantenga Dentro de la situación Esta es la posición Correcta De hacer el tema De hablamos De más de 100 compresiones A 120 compresiones En un minuto Tomando el pulso Cada dos minutos Entonces La RCP Con máscara protectora Y vean la posición Del rescatador Donde encima Del pecho Del paciente Acuérdense Voy a repetirlo Para los que me pusieron Cuidado Entre las Petillas Y Hacen una línea media Hacen una línea media Hacen la cruz total Y ahí cuando hacen la cruz Ahí va Los dos brazos Los dos brazos En posición recta Los codos No pueden Frectarse Y bajar El peso De su cuerpo Sobre 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 el paciente Debemos hacer De 100 a 120 En un minuto Y tomando el pulso Cada dos minutos Entonces Cuando ustedes Toman el pulso Y por más leve Que tenga el pulso Vamos a parar Si el Si el por sí solo Está teniendo Pulso Déjenlo quieto No es que Ay no está todavía Muy débil Y sigámosle haciendo No Eso no es una bomba De agua Donde Hagámosle para que Funcione más rápido No si el corazón Ya empezó a funcionar Por sí solo Déjenlo Déjenlo Y funcionen Y siganlo controlando Que siga funcionando Y ahí sí Funciona el tema Cadena de supervivencia En paciente pediátrico Entonces Es 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 un bebé que toca Es un Un pediátrico Es Persona no caminante O sea Un paciente Que no Sea capaz De caminar Todavía Es una persona Que se puede hacer La misma Secuencia De De compresiones Toráxicas Y insuflaciones Respiratorias Pero si es Bebé Se puede hacer Con los dedos O con tres dedos O con dos dedos Y sobre una superficie Dura Y se puede hacer La actividad Se debe llamar la ayuda Se debe buscar El transporte Lo más pronto Posible Y llevarlo a un centro Hospitalario Lo más Lo más pronto Posible Entonces Digamos que Que en un bebé No hay mucha diferencia En los números Más sí En el cuidado Entonces Para un bebé Puede ser De tres a cinco centímetros De la profundidad Del hundimiento De la caja toráxica Y Los números Son los mismos Obviamente Hay que prepararse Psicológicamente Para ese tema Porque atender Un infante Es más Afecta más Al rescatador Por el tema De ser un niño O ser un bebé Entonces Digamos que es muy Muy complicado Y debemos tener Como la concentración Muy pendiente En esa situación ¿Cuándo detengo La RCP? A ver ¿Cuándo detengo La RCP? Con lo que acabamos De hablar Si hay pulso Paramos Si empieza a respirar Paramos Si empieza a toser Paramos Si empieza a decir No me haga más Paramos Si tiene pulso Paramos ¿Listo? Cuando el El desfrilador llega O el DEA llega Y se pone En el pecho Y él dice No voy a hacer descarga Es que si él dice Que no va a hacer descarga Es que el paciente Tiene pulso ¿De acuerdo? Entonces él Habla Tiene una grabación Y va a decir No voy a generar descarga Porque tiene pulso O no se No se recomienda descarga Porque tiene pulso Entonces él No lo va a hacer Y les vuelvo a invitar Que manejen el tema De los desfriladores Sin miedo Porque está diseñado Para personal Lego Para cualquier persona Lo pueda usar Y solamente Escuchando instrucciones Lo pueda sacar En tiempo de COVID El COVID-19 Pues nos cambió A todos Todos la vida Y entonces pues Definitivamente También nos los cambió En el tema de la atención Y pues vamos a leer Estas recomendaciones Que es de la De la AJA Que es la American Health Association Que es la La asociación Que hace todos los estudios Y recomendaciones Sobre el tema De atención De De la RCP Y de paros cardíacos súbitos Etcétera Entonces digamos Que es lo que Se toma a nivel internacional Como unas recomendaciones Muy asertivas Con este tipo De emergencias Si el corazón De un adulto Se detiene Y le preocupa Que le pueda Obtener COVID Aún puede ayudar Realizando la RCP Con solo las manos O sea Nosotros No acercamos la boca Y si no acercamos la mano Primer paso Llame a su número De emergencia En este caso 107 Si tiene la sospecha De COVID Avise a la central De emergencias Y consiga un DEA Lo que estábamos hablando Primero la ayuda Consiga el DEA Y ya decidimos el resto Segundo paso Cubra su propia boca Y nariz Con una mascarilla O pañuelo O barujillo Que debe ser Como una Como una pañoleta O algo así Cubra Nariz y boca De la víctima Con una máscara O barujillo O paño Entonces estamos hablando De dos barreras La del rescatador Y la del paciente Se ponen doble 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 barrera Para hacer La RCP Y aquí Tal vez la parte Más importante Es que usted Tenga su barrera De protección Y el tema ocular Pues digamos Que es lo más importante Porque el aerosol Implica La saliva De los pacientes Y todo eso Pues nos puede complicar La vida Bastantico Entonces puede llegar A funcionar Ese tema Listo El tercer paso Realizar la RCP Solo con las manos Comprima fuerte Rápido En el pecho Una velocidad De 100 a 120 Compresiones por minuto Ya lo habíamos visto Y use el DEA Tan pronto como sea posible Entonces si vemos Aquí es Como tenga en cuenta Su propia seguridad Su propia mascarilla Su propio Proceso de bioseguridad Antes de atender Al paciente Listo Entonces Aquí en niños Si el corazón De un niño O un bebé Se detiene Y le preocupa Que le pueda tener COVID Y aún puede ayudar Lo mismo que estamos hablando Primer paso Asegúrese Que la escena Sea segura Verifique Si el niño O el bebé Está despierto Y respirando Normalmente Segundo paso Solicito la ayuda Llamar al 123 O donde tengan que llamar Realizar la RCP 30 compresiones Luego 2 ventilaciones Si está dispuesto Y lo puedes Por 5 ciclos Y obtenga un DEA El DEA también Debe tener En un mundo ideal Parches Para personas Pediátricas Y puede llegar A tener esos parches Y lo único que hay que hacer Es cambiarlos En el En el momento De instalarlos Listo Pediátrico Se considera Personal no caminante Ok Tercer paso Proporciona RCP Con compresiones Y respiraciones Si está dispuesto A darlas Y eres capaz Aquí es un punto importante Y es Proporciona RCP Con compresiones Y respiraciones Si está dispuesto Y capaz Si ustedes se deciden A meterse con un paciente Es hasta el final No hagan 5 Y ay no Ya no me dio miedo Y salimos Pierde tiempo Pierde tiempo el paciente Pierde ritmo Pierde muchas cosas Que deben hacer Entonces A ver si somos capaces De hacer el tema Y como les indicaba Al principio La RCP En Infantes Entonces Con los dos dedos Y se generan Las compresiones El mismo número De compresiones 32 Dependiendo De las ventilaciones Y la situación Que estemos Oase Oase es la obstrucción De la vía aérea Donde Existen Dos 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 niveles La leve Y la grave El cuerpo extraño De vías respiratorias Con exceso de tose Entonces la persona Que tose Y tose Y tose Y no para Y es que estoy obstruido No puedo respirar Créanme que si está diciendo Que no puedo respirar El hombre está perfecto Osea si el hombre Si el hombre dice No puedo respirar Está Bien Entonces es generalmente Una molestia Una inflamación Que una espina De pescado Le rayo por dentro Y le inflamo un poco Etcétera Pero si la persona Puede hablar Este personaje Estamos Está bien Está bien Podemos esperar un poquito A que llegue ayuda No desestimar la tos Ni nada Pero si una persona Habla Estamos bien Si la persona No habla No puede emitir sonido Está tomándose las manos Y está en una obstrucción grave Esta persona Necesita ayuda Ya ¿Qué es la ayuda ya? Es buscar la forma De desobstruir la vía aérea Y utilizar Algo que se llama Como Han visto Las botellas De champaña Donde sale El corcho Y sale el resto Del líquido Es algo así Lo que vamos a utilizar Para que funcione ¿Qué es lo que hace Que el corcho salga? El gas Que está adentro El aire Que está adentro O En el caso De la champaña O las gaseosas O ese tema Es el gas Que está ahí comprimido Al momento en que Podemos Generar presión Esa presión Es la que nos va a ayudar A desobstruir la vía aérea Y eso sí es cierto Lo digo por experiencia El tema de que En una persona Que se haga la descompresión Sale volando el pedazo de carne Sale volando el pedazo de papa O lo que sea Eso es cierto O sea En serio salen volando Y volando lejos Porque es La compresión del aire Que quedó atrapado Al momento en que lo Comprimimos Ese aire Se encarga De desobstruir La vía aérea La vía aérea Es todo esto Es como un tubo Un tubo flexible Que tenemos ahí Como los de la cocina Como Ajá Y se puede trabar Cuando llega el aire Lo puede Desobturar ¿Cómo se hace? Esta es la maniobra En adulto Donde la persona Está pidiendo ayuda O ni siquiera Pidiendo ayuda Está morado Está Con una situación Compleja Y es donde la persona La típica Se toma la garganta Para decir O significar Que está atorado Ustedes Sin Sin mediar palabra En buen sentimiento Tienen que reaccionar Muy pronto Es tomar a esa persona Y cerrar La mano derecha O la O izquierda Si son Su mano diestra O su mano fuerte La van a cerrar El puño Y van a cerrar El puño Y van a ubicar El puño Debajo De la boca Del estómago O de la Del externón De la punta Del externón Y van a hacer El movimiento Hacia adentro Poniendo su pecho Contra la espalda De la persona Para que la persona Usted no la empuje Sino que haga Una sola presión Y con la otra mano Va a abrazar el puño El puño va Hacia adentro Abraza Y con Un fuerte ejercicio Hacia arriba Es que no sé Cómo explicarlo Como Haciendo como Una U Hace esto Y con su pecho Obliga a que la persona Haga esto Al momento en que Usted agacha a la persona La persona por reflejo Trata de mantenerse abierto Al momento en que De mantenerse recto Hace esto Entonces genera Que La vía aérea Quede recta Y pueda salir Entonces es muy importante Empujarlo un poquito Para adelante Para que la persona Por reflejo Haga esta situación Se ponga recto Y haga La actividad Entonces Con un movimiento Muy fuerte Hacia adentro Estamos poniendo El aire que está Atrapado en el estómago Y ese aire atrapado Es lo que nos va a ayudar A sacar El tema Al momento en que Usted agacha a la persona La persona hace por reflejo Esta posición Y lo hace Porque si está así Y está acá Por más que usted le haga El aire no va a pasar Porque anatómicamente No está funcionando ¿De acuerdo? Por eso les dije Que esto Esta charla Era mejor En vivo Les cuento Que van a existir Varias jornadas De capacitación En vivo Entonces para que Estén muy pendientes De las noticias Maniobra de desatragantamiento En niños Esto puede llegar a pasar Y un poquito más común Porque el niño Juega con la goma Con la canica Con el tema Entonces puede llegar A generar Esta obstrucción De la vía aérea Entonces el niño caminante Como está en la gráfica En la parte de abajo Se hace el mismo ejercicio Lo que estamos viendo Con las dos manos El puño cerrado Hacia adentro Y generar Y buscar sacar Ese aire hacia arriba Y en bebés Se pone sobre la rodilla Se agacha Y golpean De una manera No directa Sino como golpeado De lado De lado Y con la persona Con el bebé Hacia abajo ¿Qué es lo que pasa? En la tercera gráfica De izquierda a derecha El bebé Al momento Que usted lo agacha Él también Tiene el reflejo De levantar La cabeza Ustedes ponen un bebé Y el bebé Inmediatamente alza la cabeza Él no se queda abajo Sino Trata de subir la cabeza Al subir la cabeza Se genera Que esté recta La vía aérea Y obviamente Teniendo al bebé De los hombros Con su otra mano Y golpean Y golpean Hasta que el bebé Pueda llegar a sacar Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Entonces Esa es la La situación con ellos Que no les preocupe Que no les preocupe Que tan duro Le están haciendo Obviamente No, sin exagerar No tomen mal mis palabras Pero es preferible Después Curarle un moradito Al bebé Pero vivo Y no Que el bebé No Tenga un morados Pero no esté con vida Entonces Digamos que lo más importante Es generar esa Esa actividad De golpear De sacar Y de generar Que la vía aérea Quede recta Para que pueda funcionar Eso es Como la maniobra Que tenemos que hacer Digamos que todas Estas actividades Vuelvo y juega Disculpe ser reiterativos Pero espero Que vayan a los Entrenamientos Presenciales Y lo practiquen Vean videos Este entrenamiento Sobre todo El de lo base El desatragantamiento La actividad De Desatragantar A una persona Es muy 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 importante Y es muy común Que pueda pasar En un restaurante Con los niños Entonces Es muy importante Tenerlo Véanse un par De videos En internet Busquen el tema Practique con Con el hermano Que le caiga mal Y Aprete el El abdomen Hacia arriba Y Si hay Una salida De aire Entonces Háganlo Y practiquenlo Ojalá nunca estén En esa situación Pero si lo están Que tengan la información Pero De nuevo La invitación Vayan a los Entrenamientos Presenciales Digamos que La bibliografía Curva colombiana Asociación La AJA Y Instructores De línea de día Lina Nos ayudarías Con la Con la El post-test Claro que sí Diego Bueno Vamos a ir cerrando Esta sesión Del día de hoy Vamos a realizar El sondeo final Vamos con la primera Pregunta Muy atentos Por favor ¿Qué números De compresiones Y insuflaciones En la RCP A De 30 Compresiones A 2 Insuflaciones B De 20 Compresiones A 5 Insuflaciones C De 10 Compresiones A 2 Insuflaciones O de ninguna De las anteriores Seleccionen Por favor La respuesta Correcta Desde sus Pantallas Bueno Muy bien Vamos a ver Los resultados El 75% Nos dijo De 30 Compresiones A 2 Insuflaciones 10% De 20 Compresiones A 5 Insuflaciones 6% De 10 Compresiones A 2 Insuflaciones Y el 9% Nos dijo Que ninguna De las anteriores Diego Hola La respuesta Correcta Es de 32 Como lo repetimos Varias veces En términos De 2 Minutos Y mínimo 5 5 Actividades En 2 Minutos La respuesta Es la A Muchas gracias Vamos con la Segunda Pregunta ¿Qué es DEA? A Desfibrilador Externo Automático B Detector Externo De Infartos C Detector De Arritmias Cardiacas O D Ninguna De Las anteriores Seleccionen Por favor Nuevamente La respuesta Correcta Bueno Muy bien Vamos a ver Los resultados El 92% Nos dijo De Desfibrilador Externo Automático 2% Detector Externo De Infartos 4% Detector De Arritmias Cardiacas Y 2% Ninguna De Las anteriores Diego Cuéntanos ¿Cuál Es la Respuesta Correcta Por favor? Bueno Pues me alegro Que hayamos subido El promedio Desfibrilador Externo Automático Es la Palabra Clave Bien Muchas gracias Y vamos Con la Tercera Y última Pregunta Si la Persona Está Inconsciente ¿Qué es Lo primero Que debemos Hacer? A ABC B Solicitar Ayuda C Moverlo A un sitio Accesible Para la Ambulancia O D Ninguna De Las anteriores Seleccionen La respuesta Correcta Por favor Bueno Muy bien Y vamos a ver Los resultados 47% Nos dijo ABC 52% Solicitar Ayuda Y 1% Moverlo A un sitio Accesible Para la Ambulancia Diego Hola Si dentro Dentro De la Cadena De Ayuda Que nosotros Vimos La cadena De supervivencia Está Primero La Está Primero Pedir Ayuda Pedir Ayuda Es como La primera Situación Que tenemos Que hacer Como Lo voy a poner Acá Como de rapidez La cadena De supervivencia Que dice La baja Lo primero Es pedir Ayuda Y el ABC Puede ser Entonces Digamos Que es como Lo primero Que dice La cadena De supervivencia Es pedir Ayuda Inmediatamente Antes de Empezar Con cualquiera De los De los temas Entonces Acá está La cadena De ayuda Que puede llegar A ser Que es Primero Pedir Ayuda Perfecto Bueno Muy bien Diego Muchas gracias Por habernos Acompañado El día De hoy Como siempre Con estos temas Tan importantes Para todos Nuestros asistentes Y por supuesto A ustedes Muchas gracias Por su participación Diego Nos vemos Entonces En una próxima Ocasión Claro que sí Espero que les haya gustado Que sirva La información Vuelvo y reitero Participen En las brigadas De sus empresas Participen En las actividades De positiva Están invitando A muchas actividades Saquemosle un tiempito A esto De responder a emergencias Que esto Le salva la vida A una persona Entonces A veces en la pantalla No es tan fácil Enseñar estas cosas Que son De mover De tocar De hacer De sentir Entonces Nada Complementemos Con una capacitación Presencial Y la sacamos Del estadio Muchas gracias A todos Gracias Lina Por la invitación Antidiego Muchas gracias Por supuesto A todos Nuevamente Gracias Por su participación Recuerden Visitar Posipedia Para que se inscriban Y sigan participando De toda nuestra programación Que tengan Una feliz tarde Nos dejamos Con el siguiente video Positiva educa Consejos positivos Para cuidar Nuestra salud Ante el COVID-19 Si sales de casa Una vez la lista Arroz Azúcar Granos A ver Aquí está ¿Cuánto es? Ah ok 10, 20, 30, 40 Tome Muchas gracias Hola papi Papi Hola mi amor Papi ¿Te lavaste las manos? Lávate las manos frecuentemente Porque bañar nuestras manos con agua y jabón Mata el virus Si este está en manos Y de esta forma estaremos seguros Y nos conservaremos positivamente saludables Por eso mantente informado Y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva Porque Positiva siempre está contigo Te cuidamos Te ayudamos Te educamos Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co Y www.positpedia.co Hemos puesto todos nuestros desarrollos Para protegerte integralmente Es tu protección Vuestra prioridad Positiva te acompaña 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 Positiva te acompaña